El romerillo es una especie de hierba. En Cuba se conoce bajo este nombre a la planta que posee florecillas tubulares y radiadas matizadas al centro con pistilos amarillos que puede utilizarse también para adornar la casa, los jardines, su singular y sencilla belleza. Otros nombres comunes por el que es conocido el romerillo es por el romerillo blanco o romerillo amarillo. El romerillo es sumamente espiritual. Se utilizan en los hogares para atraer el amor y la felicidad y eliminar las malas energías. La planta es símbolo de alegría y sencillez, por lo que muchos llevan encima un ramito en forma de talismán. El romerillo y sus bondades ancestrales están rodeados de mitos, por lo que se utiliza la planta con numerosos fines, desde atraer buenas energías, aliviar heridas, conservar la dentadura y eliminar el dolor de las muelas, hasta evitar los cólicos producidos por la menstruación. En la santería, la dueña de esta planta es Ochun. El romerillo es una planta que atrae la buena vibra, que se adapta a cualquier lugar y progresa usualmente en cualquier escenario. Posee gran fortaleza para adaptarse a los cambios de la naturaleza. Se le adjudican a esta planta propiedades para eliminar la mala energía del ambiente y para limpiar los hogares de las desilusiones y desesperanzas. El romerillo es una de las plantas representativas de la diosa yoruba del amor y los ríos, Ochun. Se utiliza en despojos en su nombre y homieros. El empleo de esta planta sirve para pedirle a la diosa su ayuda para encontrar el amor y para eliminar el espíritu de la enfermedad. También su floración se considera indicio de prosperidad. La flor del mar pacífico es un elemento o una pieza poderosa que se emplea en la realización de rituales religiosos. Sus hojas poseen un valor especial en la elaboración de homieros y en la ejecución de despojos. La planta llamada mar pacífico es una hierba ritual. Con ella se pueden canalizar las corrientes energéticas que se vinculan especialmente con las siete potencias africanas. Con siete gajos de mar pacífico se puede realizar un recogimiento en una casa. Puede acompañarse del uso de otras hierbas que potencien la energía de la planta. El mar pacífico es una planta oriunda de las regiones tropicales y subtropicales. Retoña de forma fácil y es muy común observar esa planta en los jardines de las casas en Cuba. El mar pacífico posee múltiples virtudes, las cuales se relacionan con el arte culinario, la medicina y las prácticas esotéricas. Existen muchas variedades de esta especie, el color de su flor y la forma de sus pétalos, los rasgos que mayormente las diferencian para vencer al enemigo. La hoja establece que para ganarle la guerra a un enemigo, o sea salir ileso del ataque de las hechicerías y limpiarse a astral, se toman siete gajos o ramas de mar pacífico, se le rocía agua ardiente y se le polvorea cascarilla. Con estas en las manos, se le pide la bendición a los espíritus guías, protectores y al ángel de la guarda. Y se comienzan a pasar de arriba hacia abajo, limpiando todo el cuerpo. Esta ceremonia puede ser ejecutada con fe por cualquier religioso sobre sí mismo. A través de la flor del mar pacífico, se llega hasta los espíritus africanos. Esta sirve de guía religioso en las misas espirituales y cuando se efectúa la atención a Egún para invocar y comunicarse de forma rápida con los muertos. El mar pacífico posee especial influencia sobre las representaciones congas del cuadro astral. Se presume que en el ayer, estas entidades se apoyaron en esta planta para efectuar muchas de sus consagraciones. Esta flor es recogedora de las malas víveras, por lo que se coloca en los hogares con el fin de que absorba las malas energías de la casa y de esta forma se depure el ambiente. El mar pacífico trae paz y unifica a la familia luego de disputas. Para que su poder aumente, siempre que se coloquen debe hacerse en una cantidad impar. La manzanilla es una planta sumamente especial para hechizos, conjuros y rituales mágicos. La manzanilla se asocia a la diosa yoruba del amor y de los ríos, Ochún, por lo que se emplea en baños espirituales para comunicarse con esta deidad y pedirle amor y prosperidad. La manzanilla se emplea especialmente para atraer dinero, la suerte en los juegos de azar y el amor verdadero. Es sumamente utilizado en ceremonias y en la realización del homiero. Existen otros usos espirituales de esta planta. La manzanilla es una hierba purificadora y protectora, por lo que muchas personas la siembran en sus hogares para alejar las energías negativas. Se usan inciensos para ayudar el buen dormir y la meditación para activar su don protector. Es bueno plantarla alrededor de la casa o tenerla cerca de puertas y ventanas para que así protejan al hogar de malas influencias. Funciona como amuleto. Se puede colocar en el pelo, en una bolsita o en un bolsillo para atraer la buena fortuna. Está relacionada al dinero, al trabajo y el esfuerzo por poseer abundancia. La manzanilla también genera estabilidad, alivia el estrés y permite mantener un equilibrio espiritual. Los sueños con esta planta mágica son muy efectivos en situaciones amorosas o donde se necesite atraer el amor en general. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.